Yo te extrañé, te lo por seguro Fueron tantos malos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían lo importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera ocurrir el tiempo por haberte vuelvo Para estar en un lado y nunca soltarte Más tu pelo que llevo tu tiempo Que Dios te haya amado Por estar en un lado y nunca soltarte Pero yo nunca pensé que dormiera tanto Ya no llores por mí No estoy en un lugar Que el mundo no existe más O que no hay 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 más Yo te extrañaré, tenlo por seguro, no pensaré que la vida puede terminar en un segundo. Nadie les pongo a disparcirse en un momento, nada trajiste, nada te llevarás, solo lo que había adentro. Ojalá no me iba a devolver el tiempo para verte con la voz, para darte un abrazo. Ni que nunca soltarte, has tomado que hizo tu tiempo, que Dios te ha llamado a estar a su lado. Así lo quiso, pero nunca pensé que volviera tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!